Debido al mal estado en el que se encuentra el acceso principal a la comunidad 6 de enero, los dirigentes de la localidad han gestionado por más de un año la instalación de un puente con el objetivo de aminorar la problemática, peticiones que a la fecha no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Estancamientos y caídas de motocicletas son los principales problemas a los que se enfrentan los residentes debido al estado en el que se encuentra el vado, acceso que ha empeorado a consecuencia de las lluvias. Joel Gutiérrez Estrada, presidente de Participación Social de la zona rural, precisó que son 660 familias las afectadas por la situación, las cuales se han visto en la necesidad de buscar accesos alternos para ingresar al asentamiento rural. Detalló con lo que va del año, ha presentado al menos dos solicitudes a la dirección de obras públicas del municipio, con el objetivo de que por lo menos el espacio sea rehabilitado. Con información de Jessy Gutiérrez e imágenes de Giovanni Arevalo, denuncia ciudadana.